Hola que tal amigos, bienvenidos en esta entrega, les comento y les comparto acerca de la actualización de este stop que en el transcurso de su historia ha pasado de Windows 7 y va a pasar a Windows 11 será que correrá algún programa de automatización radial, por ejemplo, será que correrá el Zara Radio o Radio Box, será que se quemará no se desconecten amigos, amigos del video y bienvenidos síguelo en redes sociales, arroba al aire John y será que correrá el Zara Radio o el Radio Box, veamos debemos que conseguir una memoria USB, no les va a funcionar si lo instalan a través de un conversor o de un aptador microSD a USB debe ser directamente con una memoria superior a 8 GB seguidamente ingresamos a la página de Microsoft, al link de descarga de Windows 11 en la tercera casilla donde dice descargar imagen de disco de Windows 11 ISO seleccionar descarga, en ese caso seleccionamos Windows 11 seguidamente hacemos clic en descargar, ahí se explica otro menú que es seleccionar el idioma en ese caso seleccione español mexicano, continuar para este efecto seleccionamos 64 bits y listo, ahí descarga todo lo que corresponde a la imagen entre tanto mientras que están descargando la imagen ISO de Microsoft Windows 11 ingresamos al link de descargas de Rufus, no la última versión, sino la que dice Rufus 3.16 o la versión 3.16 beta hacemos clic en ese enlace de descargas de Rufus 3.16.exe lo descargamos y lo ejecutamos, es un ejecutable, lo abrimos finalmente ingresamos nuestra memoria USB y asumo que ya tenga descargado todo lo que corresponde a la ISO reconoce automáticamente nuestro pendrive o nuestra memoria USB atención, eso es lo importante, seleccionamos donde dice disco o imagen ISO, hacemos clic en seleccionar y buscamos nuestro archivo, en ese caso la ISO descargada en nuestro equipo buscamos la ISO, seleccionamos y hacemos clic en abrir y atención, es un punto importante, donde dice opciones de imagen seleccionamos la segunda casilla o el segundo ítem, donde dice no TPM hacemos clic ahí, donde dice esquema de partición, buscamos MBR, así como lo oyen MBR, en eso lo dejamos tal cual y atención, si van a utilizar un disco duro portable para el sistema operativo hacemos clic donde dice listar los discos duros USB de lo contrario, no lo seleccionamos, lo dejamos tal cual opciones de formateo ese es un paso opcional, en ese caso escribí Windows 11 para renombrarlo sistema de archivos lo dejamos tal cual, NTFS y luego hacemos clic donde dice empezar ahí les va a aparecer un mensaje de advertencia diciendo que se va a borrar todos los archivos hacemos clic en aceptar y listo en ese paso se está creando el sistema de archivos y preparando nuestra memoria USB para la posterior instalación de la ISO del sistema operativo Windows 11 dice copiando archivos y esperamos a que esté al 100% ahí adelanto el video cuando esté preparado dice finalizando cerramos y podemos extraer nuestra memoria USB y en ese caso apague el equipo como se plasmó en pantalla con una palanca abre el equipo no necesito desatornilladores ahí se aparecen los componentes que conforman la CPU para este caso retiramos la unidad de DVD o DVD y eso gris que se aprecia es la SSD y se la hace un par de años y contiene en ese caso el sistema operativo Windows 10 ahora el paquete que contiene la SSD de la marca Golden Fear incluso no necesitamos grandes herramientas si lo van a dejar de manera permanente bastan con una cinta 3M doble faz o doble capa pero si es temporal podemos utilizar una cinta pegante también al estilo doble capa lo pegamos encima de la SSD como si en este caso no ocupa mucho espacio cerramos el equipo o en este caso cierro la tapa lo limpio desde luego instalamos todos los cables cable VGA, cable de poder, etc cable de audio para los altavoces incluso el cable que va hacia la mixer la mixer Tejon que incluso ahí dejo en la descripción del video el manejo del mixer abrimos el equipo lo encendemos e inmediatamente deben que oprimir la tecla F2 con la tecla F2 ingresamos al setup en la pestaña donde dice Drivers ahí reconoce automáticamente nuestra unidad dice 128 GB o Gigas y las unidades instaladas en este equipo eso quiere decir que vamos por buen camino reiniciamos el equipo oprimimos la tecla F12 es para botear el equipo y elegimos en este caso USB Device y ahí inicia el proceso de instalación de Windows 11 y atención y abro un paréntesis si les aparece un pantallas azul debe que cambiar por lo menos cambiar de memoria USB de lo contrario como se plasma ahí entramos al proceso de instalación de Windows seleccionamos en este caso seleccione España o Colombia y el siguiente hacemos clic en instalar ahora atención yo seleccione por la parte de recursos y todo lo que corresponde seleccione el sistema básico Windows 11 Home aceptamos términos y condiciones y atención es el punto importante seleccionamos la segunda opción donde dice opción avanzada y ahí aparece las diferentes particiones o unidades en nuestro equipo la parte de arriba es datos es el disco mecánico de 500 GB y a la parte de abajo lo seleccione que es la SCB instalada lo seleccionamos como sistema para instalar el Windows y ahí comienza todo el proceso de instalación si les van a pedir algún tipo de serial pueden dar clic en omitir la instalación oscila entre los 20 a los 30 minutos eso depende de la velocidad de su equipo desde luego esperamos varios minutos 20 minutos después dice un momento otro punto importante seleccionamos el país de origen damos en Colombia ok teclado de latinoamericano comprobándose y actualizaciones ahí lo comproba automáticamente puesto que está conectado a internet a través de LAN mantén el equipo encendido ese proceso dura alrededor de otros 10 minutos por el momento si o si si tienen una cuenta de ya sea de Homemade o de Microsoft lo ingresan deshabilitamos opciones de entretenimiento juegos conectividad eso lo deshabilitamos damos en omitir prueba Office Premium 365 esto le decimos en no gracias Games en omitir ese proceso de inicio dura 5 minutos y listo ya arrancamos el sistema operativo Microsoft Windows 11 deben que activar el equipo para por lo menos personalizar todo lo que concierne a su sistema operativo deben que activarlo así se ve ese es un pequeño tour ahí se ve todos los diferentes iconos ya lo actualicé y les recomiendo este programa que se llama UObit instalan este programa UObit es un programa para desinstalar esos aplicativos de Windows preinstalado incluso lo vuelve lento a continuación vamos a analizar el comportamiento de este equipo después de ser optimizado veamos a continuación el tiempo de inicio con Windows 11 el tiempo total de carga el sistema entre el encendido diosar 29 segundos y como se plasma estoy instalando un antiguo fichero que lo venía instalando desde Windows XP Windows 7 Windows 10 y ahora Windows 11 es el Realtech High Definition Audio Driver que permite entre otras cosas habilitar la mezcla estéreo del panel de control y así capturar y grabar todo lo que genere el equipo en cuestión de audio hago clic en reiniciar más tarde y llegando a la contraportada de este vídeo vamos a instalar el Radiobox la versión que tengo con el crack que es la versión 6062 y esa es una de las ventajas de tener por ejemplo un disco D o un disco para todo lo que concierne a datos a música a programas todo lo que concierne a ese disco D que es el disco mecánico de 512 gigas en mi caso y el disco C que es el SC del sistema para todo lo que concierne a los programas al sistema operativo en ese sentido abrimos el Radiobox y así se ve el color blanco a mi no me gusta hay gente o usuarios que les gusta ese color que es similar al Zara Radio en ese sentido no importa cual sea vamos a configuración y no importa si tengan la configuración guardada de un sistema operativo e incluso de otro equipo pueden cargar la configuración de otro equipo ya lo saben van a configuración copia de seguridad y restauración de las preferencias restaurar las preferencias desde una copia de seguridad eso lo deben que haber cargado previamente o haber creado una copia de seguridad como ya lo tenía creada abro ese archivo un archivo zip o un archivo comprimido lo abren y listo ya carga todo lo que concierne con los datos dejados anteriormente en mi caso o los datos que guardé desde el Windows 10 la música todos los archivos sonoros están en el disco D pero al momento de reproducir les va a generar un aviso de error tendrán que configurar la tarjeta de audio en ese sentido van a preferencias van a reproducción y luego buscan donde dice tarjeta de audio principal si tienen más de una tarjeta o más de un driver instalado o más de una interfaz instalada en su equipo lo deben que reconocer puesto que es un sistema operativo y cuyo driver es Blue and Play van a cambiar y ya lo saben configura en mi caso selecciono la BD17 salida para efectos para escucha previa obvio lo selecciono donde dice dispositivo speaker realten high definición audio doy en aceptar y listo auxiliares auxiliar 1 selecciono la BD17 o la mixer que tengan instaladas en sus equipos y listo y así se configura en tal caso el radiobox desde Windows 11 este proceso es opcional para reconfigurar las horas la hora en el radiobox vamos a la unidad C luego archivo de programas x86 seleccionamos el folder radiobox la carpeta radiobox ahí creamos una nueva carpeta clic derecho en el signo nuevo o en el signo max nuevo ahí cambia de hecho como crear carpetas nuevo crear carpeta y listo damos clic en continuar para permitir crear esta nueva carpeta que la vamos a denominar side times así como lo oyen pone y side times lo creamos hacemos clic en aceptar y listo damos enter y en ese paso vamos a la carpeta donde tengamos guardadas o grabadas nuestras voces copiamos esas voces tal cual copiamos estos ficheros tal cual y lo pegamos en dicha carpeta la carpeta que diga side times lo pegamos y listo y en los eventos en los que tengan configuradas las horas ya les sonará automáticamente si lo tenían previamente creados o guardados un ejemplo desde Windows 10 les va a sonar en el Windows 11 esta es la demostración de la hora en el Radio Box con el Windows 11 2 y 36 minutos la salsa suena mejor suena mejor en al aire FM Radio la que suena y tu que emisora escuchas al aire FM Radio Radio la que suena al aire para la instalación en el Sala Radio en el Windows 11 o sobre el sistema operativo Windows 11 no hay problema lo descargan lo instalan ejecutan y las mismas opciones para configurar las tarjetas de sonido ya lo saben con la tecla O va donde dice opciones salidas configurar las tarjetas o la tarjeta de audio en ese sentido todo lo que concierne a la salida de emisión elegimos la tarjeta de audio del mixer o de la consola en mi caso selecciono la VR17 en auxiliares selecciono la VR17 y listo y donde se que seleccionamos por default la RealTed a definición audio y listo eso es lo más de sencillo y corre muy bien el Sala Radio en este sistema operativo de Microsoft y por última manera de prueba voy a instalar una de las primeras versiones del Adobe Audition el Adobe Audition 1.5 que fue cuando adquirió el CoolEdit en ese sentido este programa tiene más de 15 años incluso lo utilizó como esta importante emisora de la cadena Caracol de Colombia e incluso lo tuve lo ejecuté en ese PC que ustedes ven en pantalla instalamos el Adobe Audition normal siguiente 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 lo registramos viene con su serial y con su licencia desde luego pero ojo me aparece este error dice que no se puede ejecutar en este equipo en este dispositivo a pesar de esto ignoro este aviso le doy en cerrar damos clic en finish o en finalizar me dice que reinicie le doy que no no hay necesidad se verá antes y así se ejecuta el Adobe Audition en esta versión 1.5 elimino este preset lo elimino lo cierro le doy que no lo ahorro de nuevo y listo y los invito para que se suscriban aquí en arroba al aire John son tus canciones síguelo en redes sociales arroba al aire John 2.5 2.4 2.5